¿Sabías que puede eliminar brasa abdominal y adelgazar rápidamente con tan solo una simple bebida natural? En este video te voy a revelar la receta secreta de este jugo verde y te la voy a explicar como funciona para que puedas empezar a usarlo hoy mismo y obtener los mismos resultados que muchísimas personas más en todo el mundo. No te pierdas este video y descubre como puedes adelgazar y eliminar la grasa abdominal de forma natural rápida y fácil. Los ingredientes que vamos a utilizar son pepino, manzana verde, apio, espinacas, limón, púrcuma y jengibre. Y luego nuestra estrella que es la piña, tenemos aquí nuestra piña. Bueno, lo podemos hacer en nuestro procesador de alimentos o en nuestra maquina de extracción lenta. A mi siempre me gusta mi maquina de extracción lenta. Vamos a empezar a echar el pepino. ¿Qué nos aporta a nuestro cuerpo el pepino? El pepino es hidratante, rico en fibra y bajo en calorías. Luego seguimos con el apio. El apio es diurético y ayuda a eliminar cocinas y a reducir la inflamación de nuestro cuerpo. Ahora vamos con la manzana verde, que la manzana verde es fuerte y vibra vitamina C y es muy buena con los antioxidantes. Luego nos vamos a ir con las espinacas. Es rica en hierro, vitaminas y muchísimos minerales. La piña contiene bromelina, que es una enzima que ayuda a digerir mejor lo que comamos y nos ayuda a quemar muchísima grasa, muchísimo más grasa. El limón. El limón es rico en vitaminas de antioxidantes y ayuda a mejorar la digestión. Y por último, el jengibre tiene propiedades antibacteriales, digestivas, que ayuda a acelerar nuestro metabolismo. Que a muchos nos interesa eso, es bajar esos kilitos de más. Bueno, ya sabéis que, ¿cómo debemos de tomar este rico y delicioso jugo? Bueno, este jugo lo debemos de tomar en ayunas. Muy importante, por las mañanas, 20 minutitos o 30 minutitos antes de nuestra primera ingesta de comida, que es el desayuno. Luego, si no lo puedes hacer en la mañana porque sufres de alguna condición médica como gastritis, porque a veces da muchísimo más acidez, lo podemos tomar como un snack. O después de nuestro desayuno, nuestra primera ingesta de comida, no lo tomamos. También. Luego también, si lo deseas, puedes agregar diferentes frutas, cambiar, si tú ves que te hace muchísimo daño el pepino, pues lo puedes cambiar por otra fruta, por la que tú quieres, o por otra verdura diferente. El limón igual, la pina igual, en vez del limón, le puedes echar un poco de naranja o algo de tu preferencia, como ustedes prefieran. Si te ha gustado esta receta de jugo verde quemagrasa, no esperes más para empezar a preparar hoy mismo y a disfrutar de todos los beneficios de nuestro rico y delicioso jugo. ¡Hey! Y recuerda, la constancia es la clave para obtener los resultados. Combina el jugo verde con una dieta saludable y ejercicio regularmente para maximizar tus resultados. Si tienes alguna condición médica, consultelo con tu médico antes de comenzar a tomar esta deliciosa bebida. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Enjoy! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!